¿Cómo se debe utilizar este casco? Andrea Siempre que esté bien ajustado a la cabeza ¿Cierto? Que estas dos orejitas cubran el pómulo Y siempre, siempre tenerlo bien abrochado 454 mil pesos deberán pagar aquellos motociclistas que no cumplen con la norma que exige el uso adecuado de cascos la cual entró en vigencia el pasado 23 de enero La nueva norma nos indica que ya se debe utilizar es también bien puesto, que proteja toda la cara toda la cabeza, digo, abrocharlo y ya no vamos a utilizar los móviles en ninguno de estos dos extremos en ninguno de los dos extremos está totalmente prohibido se va a utilizar abajo y con el visor abajo El casco debe estar siempre bien abrochado y las personas no deben estar hablando por celular mientras conducen ni escuchando música esto puede distraerlos hasta el punto de generar un accidente La norma técnica colombiana viene con una resolución muy anterior sobre el uso del casco esos cascos que tienen los broches malos, correas que están amarrados con una caulla cascos desabrochados, esos ya se pueden sancionar Según los agentes de tránsito los motociclistas encabezan el mayor índice de accidentalidad la mayoría de involucrados mueren por trauma craneoencefálico debido a que el casco no les protege bien Para el caso de Andes, la mayoría de personas accidentadas en lo que va corrido de este año ha evitado lesiones de gravedad por el uso adecuado del casco La idea no es tratar de cumplir la norma porque nosotros, los agentes reguladores, hagamos un comparendo No, la idea es por la protección de las personas mirar que el material sí cumpla mirar que la resolución y el sticker sí sea original comprarlos en lugares confiables y que a estética, a su ojo, el material esté en un buen estado Hasta ahora no se han impartido sanciones por el uso inadecuado de casco pues desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio aún se está trabajando en campañas pedagógicas Sin embargo, a aquellas personas que ya se les notificó que deben cambiar su casco se les podría aplicar esta multa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!